Hola soy Omar Berrio, marberrio.com, hoy les voy a mostrar estos discos de estado sólido que son los muskins de 120 GB de la serie Kronos, son discos de la especificación de sata 3 y en este les voy a mostrar el de 120 GB, claro que en esta misma serie Kronos hay de 60, 120, 240 GB ok, aquí vemos que viene una caja de cartón con muy poca información en la parte externa, sin embargo es sata 3 lo vemos en el disco como tal, sata 3 de 2.5 pulgadas y es un disco de estado sólido que puede hacer transferencias hasta de 550 MB por segundo en lectura y de 515 MB por segundo en la escritura bueno, les voy a mostrar lo que tiene, viene el disco, que es este, una pequeña documentación acerca de la compañía, gracias por comprar este producto y algo bien importante para los gamers y los usuarios de computadores de PC de escritorio es que este disquito viene con su adaptador para ser instalado en las cajas que ya viene con la plataforma de 3.5 pulgadas viene con esta platinita donde podemos instalar el disco de estado sólido y luego la platinita instalarla como si fuera un disco duro normal acá tengo un disco de 3.5 pulgadas para mostrar más o menos la diferencia en tamaño este es un disco mecánico también pero de 2.5 pulgadas de portátil y el disco de estado sólido que comparte el mismo formato de 2.5 pulgadas básicamente al poner el disco de estado sólido en esta platina lo que logramos es tener este tamaño para que con estos huequitos podamos hacer la instalación en la caja como tal ok, entonces volvemos acá al cronos hay algo bien interesante en este disco, si pueden ver aquí este disco dice ensamblado en los Estados Unidos y es uno de los pocos componentes no solo en estado sólido sino en todos los componentes que actualmente hay para computadores que vengan con esta marca o sea que haya sido ensamblado o terminado o fabricado en los Estados Unidos este es fabricado en los Estados Unidos en la parte trasera no tenemos nada simplemente las conexiones de SATA la conexión de energía que es la grande y la conexión de datos que es la pequeña este funciona como ya les había dicho en SATA 3 siempre y cuando la motherboard o el portátil donde se vaya a instalar soporte la velocidad de SATA 3 nos va a dar toda esa velocidad de transferencia de 550 MB por segundo o en el caso de que tengamos SATA 2 seguramente nos dará unos 280 o 290 MB por segundo entonces ese es el Musky Kronos de 120 GB disco de estado sólido la esperanza de vida o la esperanza de funcionamiento sin errores de este disco es de 2 millones de horas 2 millones de horas para ponerlo en algo comprensible son más de 220 años de funcionamiento que en teoría no debería tener ningún error por ejemplo ropa 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 como Gracias. 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 Gracias.